Me pasa por ejemplo que yo cada vez juego menos Este último tiempo creo que hace un mes que no prendo ni Playstation 5 ni Xbox Series X Y hoy en día lo que más disfruto es ver películas, ver series De repente veo Youtube y tengo abierto mi iPad leyendo un cómic Como que me he dedicado mucho a descansar en mis ratos de ocio Y el tema de tomar un control como que ya me desgasta mentalmente Y como que no sé, lo encuentro aburrido Pero puede ser porque también he tenido unas semanas bastante duras En cuanto a temas familiares, etcétera, salud, etcétera Entonces digo, a lo mejor estoy muy desgastado como para pensar en eso todavía Porque yo pensé que ya, esta semana ya estar jugando y no pasa nada Entonces me nace ese tema ¿Será algo que nos pasa a todos cuando llegamos a un punto en la vida ya más adulto? Donde de repente entre la responsabilidad, entre el propio cansancio Cómo se van desgastando nuestros cuerpos, nuestras mentes ¿O será realmente un tema que tiene que ver a lo mejor con el estrés de la pandemia? Con todo este tema apretado, con las cabezas que estamos teniendo ahora ¿O será algo de época? Es por eso que para satisfacer esta duda dije, voy a hacer una pregunta Porque aparte de eso sigo con el bicho de por qué tan poca gente ve los videos dedicados a películas A cuando hago análisis de películas o hablo de películas Si es que tanta gente resulta que vemos películas Entonces dije, ¿no será que a lo mejor la mayoría de mi comunidad juega? ¿Ocupa los televisores solo para jugar y ver películas en su tiempo libre? Entonces dije, voy a hacerle una pregunta ¿Para qué es lo que más usas tu televisor? La idea es que me dijeras para qué es lo que más lo ocupas Es la misma pregunta que te hago ahora en este video ¿Para qué es lo que más ocupas tu televisor 4K? ¿Caulas, ver deportes, ver televisión abierta por cable y música y conciertos? Quería poner YouTube también pero no podía agregar otras opciones Bueno, yo pensé que a lo mejor jugar iba a ser la mejor opción Pero realmente para mi felicidad un 57% de los encuestados votaron por ver series y películas Como la opción para los que más ocupan sus televisores 4K En segundo lugar la opción jugar con un 34% Luego cae drásticamente la tabla con un 5% ver televisión abierta por cable Un 3% ver deportes Y tan solo un 1% que lo ocupa para ver música y conciertos Esto es lo que yo me esperaba de antes en base más o menos a la demográfica de mi canal Pero leamos un poquito de las opiniones de ustedes Por ejemplo, Nataniael Núñez nos dice En la sala de 55 pulgadas veo series y películas La del dormitorio de 50 pulgadas lo ocupo casi exclusivamente para jugar Hugo Caledón 50% series, 30% YouTube, 15% consolas Es decir, lo que más a él, serie y película Luego, Diego 60% juego, 25% en series y películas Black Dragon 90% juegos, 10% serie y películas Wow, este hombre, pero jugón, jugón Seba, dije jugar, pero me dedico un 50% para juegos y 40% para la película Entonces está bien, jugar es la opción elegida correcta Frank Ramos Por mi estilo de vida, ver YouTube, películas y series de anime Ya que en horas de ocio puedo disfrutar de esto Una TV de juegos, me es difícil invertir varias horas de trabajo Yo creo que de repente eso no es, ¿viste? Acá hay alguien que dice un punto importante Voy a leer bien lo de Frank Ramos Por mi estilo de vida, ver YouTube, películas, series animadas Ya que en horas de ocio puedo disfrutar de ello Una TV de 55 pulgadas, parlantes estéreo Para juegos me es difícil invertir varias horas por el trabajo Cuando tenía menos responsabilidades podía decir que era factible De repente donde yo he tenido tanto colapso este último tiempo de tema Me ha pasado bastante similar a eso y me he visto reducido Donde prácticamente no hay opción para mí para sentarme y ponerme a jugar Y tampoco tengo como las ganas Eso es lo que a mí me extraña Pero bueno, voy a seguir Carlos Alberto Garayalde Un OLED es para ver peli y serie Mi OLED, bueno, acá hay peli y serie Leonel Rosal La opción que me encantaría es juegos y películas y series No, pues, Leonel Es imposible, tendrías que ser perfecto 1% más que el resto, pero que es lo que más Para que tú también evalúes quién es lo que más Y otra duda que tengo Que si tienes tiempo y te animas a contestarla ¿Has notado que tus gustos cambian en el tiempo? ¿O toda la vida ha sido jugón y has jugado Y toda la vida lo que más haces es jugar? ¿O has notado que realmente hay etapas de la vida Donde los juegos realmente han quedado en el olvido? Porque, insisto, a mí yo nunca había pasado por una etapa Donde tuviera menos deseos que el de jugar como ahora Que llevo un mes sin jugar y la verdad que ha sido un alivio Y de hecho que un mes mejoraba hasta la calidad de vida Bueno, yo sufro de muchas migrañas Yo creo que de repente exceso de horas de juegos También tenía que ver con eso Así que me encantaría que ahondaran un poquito ese tema Para que también nos fuéramos conociendo más ¿Para qué es lo que más ocupas tu televisor? ¿Y siempre lo ocupaste para eso? ¿O a lo mejor este último tiempo ha cambiado? ¿O con la pandemia ha cambiado? ¿O has descubierto nuevos gustos? Etcétera Siempre las etapas de la vida nos van ahí enseñando cosas También sobre nosotros mismos Un abrazo gigante, muchas gracias por participar Y recuerda suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y si te gusta lo que hacemos y nos quieres apoyar www.patreon.com Un abrazo grande, que estén muy bien Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!